Quería dedicar esta parte final del programa estos minutos de reflexión y de intercambio y de aprendizaje que tenemos con Beatriz a quien le agradecemos una vez más su tiempo está con mucho trabajo en estos días por algo que queríamos encarar en esta parte del programa que son los juicios como el programa nosotros intentamos también que se distribuya por otros lugares fuera de Neuquén te pediría incluso como una explicación así didáctica qué significan realmente dentro de toda la historia de militancia y lucha que ha hecho desde APDH de Domila Brune obviamente no se puede dejar de mencionar el trabajo de Jaime Nevar todo este conglomerado de trabajo permanente que hubo en la denuncia hasta el momento en el que empiezan los juicios qué significan la historia por lo menos de Argentina estos momentos del juicio por la verdad bueno en la Argentina ya está, es muy claro en la Argentina significa terminar con la impunidad que ha implicado uno de los genocidios uno de los genocidios, no el único más importante de la historia argentina creo que es, llega el momento de la justicia y bueno y daría para otro programa hablar de la importancia y las consecuencias que tiene terminar con la impunidad qué significa terminar con la impunidad en la historia de una sociedad cuánto construye esto creo que en el caso de Neuquén los juicios, tanto el año 2008 como este que está terminando ahora el 5 de septiembre es la última audiencia de los juicios después viene la parte de los alegatos y esperamos que bueno noviembre con suerte tendremos la sentencia creo que Neuquén marcó algo que yo siempre insistí mucho yo no soy neuquina pero hace mucho tiempo que vivo en Neuquén y cuando llegué a Neuquén había una percepción un relato sobre la historia de este presente de este pasado reciente neuquino en un relato que planteaba que Neuquén había sido una especie de área si se quiere más marginal de lo que había sido el plan sistemático de la dictadura como que los neuquinos estaban e incluso los rionegrinos estaban convencidos de que acá la cosa no había sido tan fuerte como en Buenos Aires como en Rosario estaba más protegida claro, qué bueno que era un área donde no había pasado tanto a uno le llamaba la atención porque era una población de una provincia que no llegaba a los 400.000 habitantes la presencia de un centro clandestino de las características de la escuelita montada donde estaba montada en Neuquén a 500 kilómetros otra escuelita la de Bahía Blanca en un radio muy pequeño uno ya con eso era un dato para decir bueno si no fue tanto porque ahí uno de los lugares de los centros clandestinos es la materialización del terrorismo de Estado yo creo que estos juicios han puesto en evidencia esto han quebrado un relato han puesto en evidencia han probado está la cuestión empírica de probar que en Neuquén y en Río Negro el terrorismo de Estado el plan sistemático la comunidad informativa los centros clandestinos el ejercicio combinado de las fuerzas militares policiales de gendarmería tuvo las mismas características que tuvo en el resto del país que se cometieron las mismas atrocidades y que hay una sociedad que y esto es lo bueno se ha dispuesto a bueno levantar la alfombra y ver qué es lo que había debajo de la alfombra o sea por qué esta percepción de que la situación en Neuquén había sido diferente creo que los juicios han probado esto han probado nosotros estamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación somos querellantes en este juicio y estamos muy conformes con lo que se ha logrado por parte de todas las querellas que es justamente probar el significado y lo que ha implicado el terrorismo de Estado en Neuquén y en Río Negro porque estamos con... Bueno incluso salió que corregime una especie de filial propia de la AAA se hubiera instalado en Neuquén uno de los testimonios hablaba de... Sí, nosotros el tema es este también estos juicios toman prácticamente desde el 76 24 de marzo Bueno hay situaciones y hay accionar de la AAA bueno la intervención de Remosteto en la universidad los sucesos de Barrio Zapere están marcando que hay sí actividad previa que están complicados fuerzas de seguridad de la provincia de Neuquén hay una situación que habla que esto bueno está no nos olvidemos que faltan dos etapas más del juicio está la tercera etapa y la cuarta etapa que llevan también y cada vez tenemos más casos de denuncias que empiezan a aparecer a partir de esto Y el tema de lo civil Beatriz ¿Cómo lo evaluás? Teniendo en cuenta que en Neuquén gobierna un partido de Estado que ha tenido responsabilidades ha prestado a sus funcionarios Y bueno esta es la etapa que también se tiene Nosotros hemos desde la Secretaría hemos solicitado ya al juzgado federal la investigación sobre la nómina de jueces magistrados de Río Negro de Neuquén y federales desde el 76 al 83 y también la investigación sobre qué pasó con los avias corpus presentados durante esa época Nosotros creemos que nuestra idea es que existe ha habido colaboración ha habido de parte de la justicia en este juicio quedó claro también bueno situaciones que han comprometido a médicos a fiscales a jueces por omisión por distintas razones que son etapas que bueno que va a tener que trabajarse en función de una investigación que no se trata de salir a cazar brujas para que no esto después no aparezca en algún titular esto no se trata de cazar brujas esto se trata de que el fin de la impunidad implica bueno desarmar el entramado que hizo posible que esto funcionara no hay ningún crimen masivo en la historia que haya pasado desapercibido en el momento en que está ocurriendo lo que no ha habido es voluntad de intervenir y esto me parece que es un concepto muy importante que hay que trabajar y hay que resolverlo para que deje de ser conflictivo a futuro no hay manera de que un crimen que una violación masiva de derechos humanos suceda sin que haya sin que sea percibido como tal bueno lo que no hubo fue insisto no hubo voluntad de intervenir para detenerlo porque como razones bueno acá viene el proceso que toda sociedad está obligada a hacerlo por una cuestión de supervivencia a mi me da la sensación y lo hemos tratado con algunos amigos historiadores que nos han visitado teniendo en cuenta como la sociedad valletana o en todo caso la neuquina por este tema del alto poder adquisitivo que tiene el costo de vida digamos como que empieza a haber una especie de corrimiento hacia la derecha muy fuerte y que estos temas de alguna manera o molestan o son ignorados de como de la capital de los derechos humanos pasamos a esta mirada casi porteña sobre temas tan complejos como puede ser desde un anfiteatro hasta esto que son los juicios por la verdad o sea lo digo con un detalle muy sencillo cuando se cumplen los 30 años de lo del golpe la municipalidad no emitió un solo comunicado digamos en ese momento quien estaba en el poder un hecho trascendental un hecho que luctuoso que Argentina todavía no puede resolver desde cualquier ámbito y ese mismo sistema de gobierno sigue hoy presente entonces a eso voy como que todo este trabajo ciclopio titánico que se va llevando delante de nombre por nombre sentar escuchar las horas de declaración también por un lado están siendo olímpicamente ignorados por una institucionalidad que yo la veo cada vez más fuerte por eso te repregunto si a mi son dos niveles en la sociedad argentina yo sinceramente tengo la lectura que la sociedad argentina a los tres años del juicio a los comandantes de la presidencia Alfonsín o sea para 1988 1989 la sociedad argentina ya el tema lo quería fuera de su agenda de problemas ¿no? así pudo darse las leyes de impunidad pudo plantearse el indulte malemista el tema quedó recluido a quienes a los organismos de derechos humanos que son los responsables de que esto haya o sea no cabe duda quién es quién es el actor central de esta posibilidad de juzgarlos no creo que son los organismos de derechos humanos pero creo que la sociedad como tal el tema no es un tema que la haya preocupado en lo inmediato y queda así reservado a las buenas conciencias sería ¿no? desde el punto de vista de quienes ocupan lugares políticos hasta la llegada en el 2003 que hubo una voluntad del Estado y por eso los juicios se reabren porque hay una voluntad del Estado de que esto siga sino por más lucha que hubiera desde la sociedad sin la voluntad del Estado y sin poner en caja una justicia que se haga cargo de esto no se hubiera podido hacer para otros sectores de la clase política sinceramente Pablo los derechos humanos con los derechos humanos no ganas votos porque no son posicionamientos éticos que tienen altos costos en la sociedad y porque bueno porque implica lugares en los que hay un espejo en el que a veces uno no se quiere mirar no se quiere mirar porque no hizo lo suficiente no se quiere mirar porque se cayó no se quiso mirar porque bueno porque en algún momento hasta aplaudió y entonces son lugares muy complejos entonces hay una actitud prescindente yo lo que digo es que bienvenido sea que en las sociedades argentinas en la sociedad argentina haya todavía quienes están dispuestos y un Estado que está dispuesto y una justicia que con esfuerzo se va poniendo a la altura de las circunstancias de seguir llevando a cabo esto porque esto es política de futuro nosotros estamos en esto convencidos que esto es una política futuro no va a resolver la cuestión del presente y está bien que el hombre común y la mujer común no tengan ganas de no estén interesados por esto lo que si nosotros estamos convencidos que esto es política futuro es como bueno diseñar el nuevo organigrama digamos la nueva estructura de la sociedad que uno desea y esto lo dejo ya despidiéndonos con una reflexión de tu parte el tema es que se estallan las manos hoy escuchaban temprano en un informe que pasábamos en Rock and Ball sobre Luciano Arruga que habla el abogado estallando la causa y el responsable de la comisaría donde a él lo muelen a palos comandó el operativo que secuestra Westerger o sea las puntas siguen tocando por supuesto por supuesto y bueno y yo estoy totalmente esto es un dato de la realidad no es algo las prácticas de las policías terroristas que fueron digamos fueron prestaron su colaboración con con las prácticas terroristas de la dictadura militar son prácticas esos nichos de autoritarismo esos nichos de prácticas terroristas siguen estando presentes en las fuerzas de seguridad provinciales es decir nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos tenemos casos permanentes ahora el acoso las prácticas lloramientos sin orden el maltrato de las comisarías esto sigue estando presente la aplicación de tormentos en las cárceles o sea estamos en una situación complicada ¿cómo se desarman esos nichos? y bueno uno de estos pasos es el fin de la impunidad o sea por eso digo es política futuro el fin de la impunidad significa construir una sociedad en que el delito se castiga todos los delitos se castigan no el robo con arma no el ataque solo a la propiedad privada que parece ser el único delito que a los medios de prensa y a la sociedad le parece colmar la seguridad no solo el delito de robo con arma el delito la tortura el apremio el acoso estos son delitos si ese delito está la mosquese delito también se castiga bueno tenemos una sociedad con posibilidades mayores de eliminar este tipo de prácticas por eso digo estos juicios implican una práctica futura una política futura te agradecemos mucho el tiempo no gracias a ustedes nosotros bueno y de alguna manera también te participamos del cumpleaños ¿no? claro hacemos ahí el ciclo por los cuatro años nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con más Cartago lo que nos despedimos ¡Suscríbete!